En Hidalgo, durante el último trimestre de 2020, la inserción de mujeres en el mercado laboral registró un aumento de 10.6% en comparación con el tercer trimestre del mismo año, es decir, hubo un incremento de 46.512 mujeres más ocupadas, de acuerdo con resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. Resultados de la ONU revelan que en el cuarto trimestre del 2020, la población ocupada se ubicó en 1.242.503 personas, un incremento de 43.000 personas en comparación con el tercer trimestre del mismo año. La población ocupada en la formalidad laboral en la entidad es de 41.4%, que equivale a una fuerza laboral femenina de 142.878 trabajadoras. Al respecto, la secretaria del Trabajo, María de los Ángeles, Egilus Tapia, señaló que la actividad de las mujeres tiene un gran impacto positivo en la economía no solo estatal, sino a nivel mundial. Por ello, a través de políticas públicas concretas, el gobernador Omar Fayad Meneses busca generar en el entorno propicio para conseguir una participación plena y equitativa de las mujeres. En este contexto y con la estrategia de Hidalgo más fuerte, la ONU reportó que en el último trimestre de 2020, las y los trabajadores subordinados y remunerados se incrementaron en 53.704, de los cuales 41.796 fueron mujeres. Para el caso de los empleadores, hubo un aumento de 4.560, de los cuales 4.220 fueron mujeres.